Debo ser un idiota y llorar por tu amor Debo ser un sonso de llorar por tu querer Señoras y señores, estamos de vuelta Diecinueve años en tu corazón Seguimos, siempre adelante Llegó, llegó, pura sangre Sí, 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 y la gente más alegre, la gente más alegre Vamos a bailar y vamos a gozar esta noche En vivo para toda Bolivia Debo ser un idiota y llorar por tu amor Debo ser un sonso de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, hoy llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi madrecita, cómo llora al verme a mí ¡Oye, mujer! Perdóname, mamita, algún día olvidaré Debo ser un idiota y llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer La gente más alegre Y las palmas arriba ¡Hey, hey! Los brazos arriba ¡Qué tonto! ¡Qué idiota fui a enamorarme de ti! ¿Ahora cómo hago para sacarte de mi corazón? ¡Solamente la mujer es Dixiel! Y las palmas arriba ¡Hey, hey! Los brazos arriba ¡Sí, sí, sí! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! Para la gente residente en Santiago de Chile Para la familia Mamani Dale Edwin ¡Vamos Paulita! ¡Eso! Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sonso de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, hoy llorando estoy por ti Debo ser un sonso de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvide esa mujer Hasta mi madrecita, no llora al verme a mí Perdóname mamita, algún día olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer La juventud, la belleza, no es eterna Todo lo que se hace aquí, aquí se paga ¡Pura sangre! No te hagas la tonta Chola sinvergüenza Mírate al espejo ¡Oye, oye! Y hasta se acabará ¡Sí, señor! Mírate al espejo Y ya no vales nada ¡Muchísimas gracias, gente linda! ¡Nos vamos! ¡Pero siempre volveremos! En los teclados Oscarito Llanos En el bajo En ellas el póker Es el ritmo De Charlie Y las tumbas De Jordi Esa guitarra Huicho En la segunda voz Alvin Y quien te hable en la animación Jaime Kingspe En la voz Huento Mamani Chapulín Y todos juntos somos Pura sangre Báilalo, báilalo Gózalo, gózalo Pura sangre Rey, Rey, Rey ¡Muchas gracias!